Continuamos con el turno de entrevistas en esta segunda jornada de la cuarta edición de Ciudades Creativas y lo hacemos ahora hablando con Alejandro Piscitelli, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días Alejandro, bienvenido a Madrid. Y en primer lugar, ¿por qué ha decidido cruzar el charco y venir a este evento de Ciudades Creativas? Bueno, como le he comentado a los organizadores, hace un par de años encontré en la casa de un amigo que fue participante, que yo dice, los dos volúmenes de las anteriores ediciones, nada, me pareció muy interesante la gente que había ido a los temas tocados y nunca me imaginé que me iban a invitar, bueno, pero como me invitaron, mire. Y además la han invitado para participar de forma activa en este evento, tiene una ponencia que, bueno, el nombre es muy largo, pero resumiendo, era hackeando la educación. ¿De qué ha hablado en esa ponencia para todos aquellos que se lo hayan perdido? Bueno, generalmente cuando se habla de hackers, se piensa en esta gente que se mete en las computadoras, que roba información, o sea, son los malos de la película, ¿no? Y acá la idea de hackear la educación es porque realmente hace falta meterse tras las bambalinas, digamos. Es como estar, digo, el backstage, cómo se hicieron las cosas. Bueno, la educación, uno ve la fachada, pero uno ve lo que está por detrás. Entonces, hackear la educación es ir por detrás de la educación, ver qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo se lo puede cambiar, qué se puede mejorar. Y lo que hacemos es eso, donde, bueno, evidentemente las tecnologías tienen un papel fundamental, en este caso ahora las redes sociales, y la charla trató de eso, ¿no? Trató básicamente de entender, bueno, cómo es compatible una vida digital, una cultura digital, que era el tema de la mesa, ¿no? Cómo es compatible eso, los valores que son la velocidad, la rapidez, la instantaneidad, los nativos digitales, los chicos que dicen que tienen déficit de atención, o la violencia escolar, o el desinterés. Cómo hacer compatible todo eso con la escuela, dentro de la escuela, y cuando en realidad hay como una especie de brecha, alfabeto generacional, la llamamos, ¿no? Porque no es una brecha generacional, sino es alfabeto generacional. Los chicos son nativos, los docentes son inmigrantes, los chicos son digitales, los docentes son analógicos, los chicos les interesan ciertos temas, los docentes otros. Bueno, ¿cómo se hace una articulación entre estos dos mundos tan antagónicos, no? ¿Y cómo se puede compaginar precisamente eso, esa brecha, ese analfabeto que hay? Es decir, lo que comentabas, que los estudiantes ya pertenecen a otra generación totalmente diferente, donde quieren inmediatez, pero sin embargo los profesores o los padres están un poco más atrasados con las nuevas tecnologías. Sí, bueno, ahí lo que hay que tratar de hacer es una síntesis, como siempre, ¿no? Tienes tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Donde la tesis, digamos, son los adultos que están más enfatizando los contenidos, la historia, los valores, y la antítesis son estos chicos que les interesa más el videojuego, que les interesa más la acción, que les interesa más la cuestión dinámica. Tienen que buscar algún formato de intercambio. Son difíciles de conseguir, pero hay antecedentes y ejemplos en distintos lugares del mundo que se puede ir en esa dirección. Este es el panorama presente que tenemos, esa diferencia entre ambas generaciones, pero ¿cómo se presenta el futuro entre la educación y las nuevas tecnologías? ¿Está algo definido? ¿Todavía no sabemos nada? ¿Os empiezan a haber nuevos usos? Sí, evidentemente, nuevos usos se ven. Por ejemplo, el caso de la omnipresencia de las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿qué haces con eso? Hay una decisión política. En algunos lugares se impide que los chicos tengan Facebook, por ejemplo, en el aula. En nuestro caso, en la experiencia que hicimos en Buenos Aires con colegios de secundaria, al revés. Todos los alumnos nuestros tienen blogs y están siempre conectados a la computadora, tienen alta conectividad, y encima tenemos 19 grupos dentro de Facebook. O sea, hay muchos tipos de tendencias. Pero si vos me dijiste, ¿cuál es la tendencia que viene? Bueno, para mí la tendencia que viene es eso, una integración cada vez más fuerte de lo hexacurricular con lo curricular y un intento de... O sea, la opción que tenés es esta. O los buscas donde están o no los vas a encontrar. ¿Y qué beneficios podemos sacar de las nuevas tecnologías dentro del marco de la educación? Y mirá, por ejemplo, en este caso de la gente que está en Facebook, ¿no? Los alumnos están en Facebook. Son las 3 o 4 de la mañana y vos encontrás que están los alumnos en Facebook con 3 o 4 profesores. A veces pabeando, haciendo, diciendo liseras, tonteras. Y otras veces no. Me acuerdo de una noche a las 3 de la mañana una chica preguntando cuestiones que tenían que ver con la muerte o cuestiones que tenían que ver con las enfermedades y preguntándole al docente que estaba ahí. O sea, es una educación totalmente distinta, ¿no? O sea, vos podrías pensar, pero están pabeando todo el día. No pabean todo el día. Puede ser que en el aula pabeen y puede ser que fuera del aula no lo hagan. Pero lo que estás viendo son oportunidades de aprendizaje que antes no tenías. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por habernos atendido. A ustedes. Hemos hablado con Alejandro Pisitelli, profesor de la Universidad de Buenos Aires.